Junto a la Diputación, máquinas del 112 que hemos activado a través también del medio propio Traxa. Ya prácticamente, digamos que está no limpio al 100% el casco, pero está muy avanzado a las labores de desescombro, dentro de que ha habido que destruir cinco casas, otras cinco que también van a recundirse, y una evaluación que la Diputación está haciendo en este momento con sus técnicos, para poder determinar qué hay que hacer en relación con el casco, que como ustedes ven, está devastado. Aún así, los vecinos de la zona afectada han podido acceder a sus viviendas para recoger enseres personales. Carmina, da mucha lástima ver el Centro Histórico de Leturas y Verdad. Es que no te lo terminas de creer, es que la primera impresión que me ha dado, según me he acercado aquí, que hasta ahora no había podido acercarme tan cerca, es que no lo reconozco. O sea, no lo reconozco, pese a la pérdida, pese a la pena que tenemos ahora, pese al dolor. Sí tenemos ilusión por recuperarlo y hacerlo mejor, por supuesto, mucho más bonito y mucho más seguro. Claro que sí, volver a brillarle tú. Sí. También es imprescindible la labor que está haciendo la unidad canina. Pues sí, ahora mismo el trabajo de los perros es fundamental. Ahora mismo tenemos tres agentes caninos de la Guardia Civil, dos de búsqueda de personas y uno de cadáveres sumergidos. Y nos acompañan también cinco perros de la unidad militar de emergencias. ¿Tú viviste todo el momento, toda la catástrofe? Sí, porque yo vivía enfrente, completamente enfrente y verdaderamente vi las primeras aguas y luego caen mis vecinos, que fueron cuatro los que se fueron. Muchísima lástima, ¿verdad? Pues ya está. Fue horroroso. Y ahora pues damos gracias a Dios y ya está. No podemos decir otra cosa. Muchísimo ánimo. Nada, gracias. Maika, ¿estáis haciendo aquí una labor encomiable, guardando y almacenando toda la comida, todo lo que se necesita aquí en Letour? Bueno, estamos haciendo lo que podemos desde aquí. Tenemos mucha suerte de que estamos recibiendo muchísima, muchísima ayuda de toda España. ¿Cómo estáis viviendo los vecinos de Letour todos estos días? Pues estamos viviéndolos fatal, fatal, fatal. Lo primero, por los que han desaparecido, que es lo más importante. Lo demás ya se arreglará. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco se arreglará. Y al final tenemos que apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Todo el pueblo. Muchísimo. Letour va a necesitar mucho apoyo moral y económico para recuperarse. Letour va a necesitar mucho apoyo moral y económico para recuperarse.